Le mando un saludo grande a mi amigo Fernando Clausen. Espero que su mujer esté mejor que estaba pasando unos problemitas de salud. Así que le mando un carino, después le voy a llamar para ir chequeando cómo va la cosa. Es enorme. Calzarotto, el pibe de Villa Ortúzar, trajo un tema. Mantén esta cortina porque es muy linda, pero trajo un tema que es hermoso, que es el amor. Es el amor. ¿Qué? Y vos fijate cómo va mutando, cómo va variando el amor. Ya no es lo mismo, ya no es una rosa, ya no es una caja de chocolates. No, pero vos fijate, cuando vos conocés a la persona en este caso... Ya no son dos ambientes en Miami. No, no, no. Mercedes Ninsi, todos la conocen, ¿no? Divina. Una movilera notera periodista. Divina, a los gritos, pobre. Que trabaja mucho en la calle. Por eso, porque está a los gritos. Es nuestra compañera acá, chico. Claro. Pero tiene que estar a los gritos, por el móvil, todo. Bueno, entonces... Ella está en un corte en el Puente Purredón. Sí. Piqueteros, corte, quilombo, policía, represión, autos tocando bocina. El quilombo. Y en el medio... Y en el medio, el nuevo novio... Que la enamoró, ¿cómo? Le recita por WhatsApp poemas de Neruda. Es hermoso. Para tranquilizar... Imagínate que estás con este ruido, escuchá. Y de repente, por ejemplo, se escucha... Y te voy a ir con una de Soldán. A ver. Viste que Soldán también es de poesías. Sí, sí, claro. Quisiera encontrar ese camino que me lleva a esa cuevita húmeda. Viste que Soldán se va al carajo con las poesías. Sí, es hermoso. Pero te enamora, ¿o no? Te enamora. Pero ¿cuándo te enamora eso? La primera semana... Que vino este piano. Lo dejó Marce. Ayer terminó Marce y nos dejó el piano. Porque la primera semana decís... Ay, qué lindo que estoy en el corte, en el Puente Purredón. Y él me recitó. Audio de Neruda. Ahora. Ya la segunda es... Bancame un segundo que me están por cagar a palo en el Puente de Pueyrredón. A los tres meses, ¿qué decís? ¿Me podés dejar de joder con Neruda? ¡Que estoy trabajando, pedazo de boludo! ¿Perdón? Ya cambia. Cambia la relación. ¿Fue un pensamiento o lo dijo eso? No, no, eso lo decís a los seis meses de relación. Aparte estás con estos bocinazos, escuchá. Y de repente escuchás... Ese cabello... Que tan lindo te queda. Claro. Que me lleva a tocarte desde la espalda hasta el mismo nacimiento de los glúteos. ¡Qué lindo! ¿Te podés dejar romper los huevos de los glúteos? ¡No entendés! ¡Que no se va a romper en cualquier momento, carajo! ¿No entendés? Que tengo un piquetero que me quiere pegar con el palo. Y vos me venís con Neruda. ¡Es hermoso! En un momento escuchás ese rostro que está como encapuchado en ese flequillo hermoso. Y se escuchá. ¡Encapuchado tengo un chabón acá enfrente que me va a cagar a palo! A ver si lo entendés, carajo. ¡Claro! No, es muy difícil. Es muy difícil. Para la gente que nos sigue en YouTube ve que además le ponemos el cuerpo. Actuamos. Claro. Somos el piquetero, somos Mercedes Ninsi, somos el flaco de la poesía. ¡Ay, qué lindo! ¿Qué querés? ¿Un piquetero querés? Que lo vas a conseguir. Y que te quemen los neumáticos.